A la Ciudad de México, mi ciudad favorita, tan caótica y tan bella al mismo tiempo. Es tan grande que alberga reservas y santuarios ecológicos como el que visitaremos hoy, el Parque de los Dínamos. Nuestra primera parada, una tienda de pulque. Bueno, aquí en la Magdalena Contreras pasamos a un callejón donde está una tienda de pulque. El pulque es una bebida alcohólica típica mexicana, que existe desde la época prehispánica. Se obtiene de la fermentación del musílago del agave, también conocida como aguamiel de maguey. De esta planta es de donde se produce también el tequila y el mezcal, entre otros productos. El pulque se puede preparar de diversos sabores. A estos preparados se les llaman curados y son muy ricos. Cabe destacar que es una bebida viscosa y alcohólica, por lo cual les aconsejo pedir una prueba y así sepan si les gusta o no. Si no son de México, les dejo un mapa con la ubicación de la Ciudad de México y con la ubicación de la delegación y con la ubicación del parque. ¡Suscríbete al canal! El nombre de los dínamos proviene de cuatro generadores eléctricos instalados en la época del porfiriato para abastecer de energía eléctrica a algunas fábricas textiles instaladas en esta zona. Hoy día solo quedan las ruinas de donde antes se encontraban dichos generadores. La zona comercial y de restaurantes se encuentra donde está ubicado el segundo dínamo. Aquí haremos nuestra segunda parada para comer unas quesadillas. Música 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 Amigos, estamos entrando a el tercer dínamo. El dínamo ahorita es una ruina, pero antes aquí había unas máquinas que me imagino con la fuerza del río proporcionaban energía eléctrica. Creo también que había una fábrica textil aquí, no estoy muy seguro. Pero vaya, es muy fácil de llegar, está muy bonito. Lo más padre de todo esto es que está justo en la ciudad, a minutos de la civilización, a minutos del periférico. Y según tengo entendido, el río que está aquí, el río que corre aquí, es el único río vivo que queda en la Ciudad de México. Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Estar en la Ciudad de México y tener, estar en medio de un bosque, estar en medio de una ruina. Está muy, muy padre. Pues, ojalá y lo conserven porque está muy bonito. Este es el tercer dínamo. ¡Gracias! 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 Wow, probablemente aquí hubo una máquina gigantesca. ¡Gracias! 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 Si no mal me acuerdo creo que el parque las zonas de aquí arriba lo cierran a las 6 entonces ahorita son las 4 tenemos tiempo para caminar nos estamos adentrando un poco caminan un poco y un páramo se cierra que ganan otro poco y un páramo me encanta estamos como entre va entre vallecitos y simplemente siguiendo el camino del río amigos hemos terminado el recorrido como se darán cuenta hay mucho que ver en la ciudad de méxico si les gustó el vídeo no olviden darle like y compartirlo suscríbanse si no se quieren perder alguno de mis viajes nos vemos en otro vídeo amigos los quiero chao